¡Suscríbete al canal! Oh, no, no. Muy bien, aquí nos vamos a registrar SkyShock y pues en esta serie nada más presento varios juegos viejitos que jugué durante mi infancia, o no tan infancia, y pues los analizamos un rato, vemos que los hacían tan especiales y los disfrutamos más que nada. Ah, ok, ya tengo una cuenta que se llama SkyShock. Ok, esta es en la que estaba jugando hace rato. Pues para recordar un poco el juego. Muy bien, modo de campeonato. Este juego trae distintas, o traía, porque ya nadie lo juega ni es un estreno. Traía distintos modos o modalidades, tenía el Time Attack. Era muy simple ver qué tan rápido puedes vencer a un enemigo y pues ver tus récords y aquí podías elegir qué botones ibas a utilizar. En realidad solo son tres botones más los direccionales. Y este es el modo de campeonato, aquí es donde se juega. Iniciamos en el circuito menor. Este es muy similar al Punch Out, al Mike Tyson Punch Out, donde inicias contra enemigos que no son tan fuertes, terminas siendo campeón de ese circuito y después vas avanzando y avanzando. Creo que ya han hecho una actualización para el Nintendo Wii de este juego. Sale Donkey Kong en lugar de Mike Tyson, no sé por qué. Aquí está Gabby J, él es el primer enemigo, ha perdido 99 peleas. Solamente ha ganado una, tiene 56 años, 110 libras. Y lo vamos a hacer pedazos, creo que vamos a hacer la derrota número 100 de Gabby J. Ok. Cuando yo jugaba a esta cosa, se me hacían muy interesantes los detalles, como por ejemplo, la marca que está abajo en el ring. Es la marca del circuito en el que estamos. Ahí está. Si ven que tenemos como una barrita allá abajo de superpoder, es porque hemos conectado suficientes golpes al hilo. Y eso nos permite hacer ya sea una racha de golpes, una combinación, el 1-2 muy rápido. O si cargamos el botón de ataque, casi se nos muere aquí este viejito. Si cargamos la combinación de ataque, damos un supergolpe que era similar al de el Mike Tyson's Punch-Out. Creo que eso ha sido todo por el primer enemigo. Como que este juego me hace darme cuenta de lo mucho que he cambiado como jugador, porque este viejito era un reto cuando yo era niño. Y yo jugaba este juego en el noventa y tantos, en la época donde... ¿Cómo no quedé en primer lugar? No sé. En la época cuando jugaba, o cuando peleaba, perdón, Julio César Chávez, que era o fue uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Cuando nos vamos a enfrentar al segundo enemigo. Y pues, era muy entretenido. Creo que lo rentaba este juego, ¿no? Nunca fue mío por completo en el Super Nintendo. Ah, ya me pegó aquí. La primera vez que me pega un enemigo. Y va a ser la última, se los prometo. Vamos a acabar con este Bearhugger, al que no le puedes pegar en el estómago. Ahí está. Te reta, de hecho, a que le pegues en el estómago. Solamente le puedes pegar en la cara. Ahí están las combinaciones. Este es su ataque especial. ¡Uy! Me pegó en la cara. Ok, se me olvidó cuál era el ataque especial de esta cosa. Es muy fácil este enemigo. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Me va a pegar! Ok. Un poquito de falta de coordinación ahí. Igual que en el Punch Out, tienen los enemigos superataques, ataques especiales. Pero les digo, esto se me hacía muy difícil cuando era niño. Y ahora, vean cómo domino. Vean cómo le tiro el combo. ¿Cuántos golpes le pegué ahí? No sé, pero voy a esperar a que me ataque para intentar noquear. ¡No! ¿Por qué? Me atacó abajo. Siempre ataca arriba. Y decidió atacarme abajo. Y creo que no lo voy a poder noquear. Le voy a ganar por noquear técnico. Pero, pues no importa. Creo que no tuvimos la mejor pelea contra este Bearhugger. Ahí está el super golpe. ¡No! Siempre se me olvida que pega abajo cuando hace eso. Bueno, ya lo vamos a noquear aquí. Ya, ¿qué importa? ¡Adiós! Knockout técnico para este Bearhugger. Este es el segundo peleador. Y nos vamos a ser campeones aquí. Les digo, cuando era un niño, las cosas aquí se me hacían muy difíciles. Era como emocionante el descubrir el método que tenía el enemigo. Cuál era su combinación y todo eso. Pero ahora lo veo. Lo veo simple. Miren, ahí tengo otro récord de lo rápido que lo vencí en el juego anterior. Aquí por estar hablando me distraigo un poquito, pero no importa. Este personaje, Piston Hurricane, era dificilísimo cuando era un niño. Sobre todo su combinación. Tiene una combinación que te golpea arriba, abajo, arriba, abajo. En su ataque especial. Y era ridículamente difícil para mí como niño. El bloquear los ataques de este peleador. Ahí viene. Abajo. No. Ahí está. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Era imposible para mí bloquear esos ataques. Ese era el ataque especial que más me molestaba en el juego. Y cuando era niño no me daba yo cuenta que era lo que estaba haciendo exactamente. Simplemente inicia con un ataque arriba y luego abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso es todo lo que hace. Y para mí, cuando tenía, no sé, 10, 11 años. No sé cuántos años tenía cuando jugaba esta cosa. Era increíblemente difícil vencer a Piston Hurricane. No. Oh, no. Ok, ok. Ahí está. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¡No! Es muy difícil. Deja de pegarme. Cambio la combinación. ¡No! Es muy difícil cubrirme esos ataques. Sigue siendo difícil. Ok. Ok, ya no me va a ganar. Otra cosa de la que no me da cuenta es que antes de que lanzen sus ataques, puedes pegarle simplemente y no lanzan el ataque. Como que se los cancelas si los atacas más rápido. Ahora, hay algo que les tengo que confesar. Hay un enemigo en este juego que me prohibía, cuando era un niño, disfrutar del resto de los enemigos en el juego. Porque es increíblemente difícil pelear contra ese personaje. Es un chino que se llama Bruce Lee o no sé qué, o Bruce Chan o Lee Chan o no sé cómo. Pero es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque tira patadas. Tira patadas. Ese personaje jamás me dejó pasar el juego. Y creo que muchos años después, cuando conseguí el emulador por primera vez, ahí fue cuando finalmente logré vencerlo. Pero con la ayuda del save game y todo eso. Así que no crean que soy el mejor. Y lo único que logré al vencerlo fue ver lo más difícil que eran otros de los peleadores. Así que no crean que soy tan bueno. Ahí está otro knockout técnico fácil. Piston Hurricane. Lo debí de haber vencido mucho más fácil. Pero cuando estoy hablando, es un poquito más difícil concentrarse que cuando estoy jugando fuera del juego. Aquí está. Ball Ball. Este es el campeón de esta liga. Y lo único que hace es que se hace hacia las cuerdas y luego te carga como toro. Creo que te tira un cabezazo o algo así. Luego hay otro peleador que te escupe en la cara. Ahí está. Ven acá. Uy. Ahí se estaba preparando para atacarme. Y como les digo, si ustedes son lo suficientemente rápidos, pueden cancelar esos ataques. Ahí está. Tenemos que buscar darle con un golpe corto y después hacer la combinación con el golpe fuerte. Ya cayó por primera vez. Lo vamos a noquear sin problemas. Nada más para que vea quién es. Oh. Ok. Aquí viene la carga. Otra vez lo voy a hacer. Nada más nos quitamos. Ese es un ataque muy débil. Uy. No. Me equivoqué. Ya no lo voy a poder noquear. No puede ser. Solamente puedes noquear a los enemigos y les pegas con un super golpe. Te dan más puntos. Este juego es de los tiempos donde los puntos importaban. Otra cosa que me llama mucho la atención del juego es la música. La música es súper monótona, súper repetitiva. Es de hecho la misma canción. Es la misma canción cada nivel en el mismo circuito. En el siguiente circuito cambia la música. Uy. Uy, qué hace el peor. No. Quería noquearlo, pero bueno. No. Ahí está. No creo técnico. Soy el campeón de esta liga. Pero les digo, estos juegos eran súper divertidos y eran muy simples. Vean el público ahí atrás. Es hasta la misma persona cada tres bloques de personas. Era súper simple. Y para mí este juego tenía unas gráficas increíbles cuando recién salió. No lo podía creer. Y viéndolo ahora digo, qué simple juego. La música no era memorable. El gameplay en realidad era muy simple. He dejado de las combinaciones de cada enemigo. Ahí está. Soy el campeón de esta liga. Y cada vez más me acerco a mi odiado enemigo. Como el chino. Que no sé cómo se llama el chino ese. Ah, aquí está Bob Charlie. Creo que este hacía un ruidillo ahí. Uy, uy, uy. Y luego te atacaba. Es, obviamente, ahí está el... Uy, uy. Obviamente es Bob Marley. Este, simplemente no lo dejamos atacar. Jamás. Y le vamos a... ¡No! Me equivoqué. Es que es muy importante. Usar los botones de golpe. Dependiendo de dónde está. ¡Oh! Me equivoqué. Lo quise esquivar antes de tiempo. ¡Muere! Ok. Ahí viene su ataque especial. Nada más gira dos veces. Y luego tira esa cosa. Pero... El contragolpe. Como Juan Manuel Márquez. Ahí está derrotado. Ok, aquí simplemente voy a intentar hacer lo mismo. Uy, casi me equivoco ahí. ¡Adiós! Knockout. Ese es el knockout. Creo que sí. Tiene que ser. Tiene que ser el knockout. No se levanta nunca. ¡No! ¿Cómo se levantó? Muere. ¡Adiós! Knockout técnico. No lo pude noquear. No sé por qué. Pero... Pero bueno. Lo termine matando muy fácil. Y sigue mi odiado enemigo. Lo voy a hacer. Lo voy a vencer. Ya fue suficiente. El chiste de este chino... Aquí lo van a ver. Es que es muy difícil ver dónde te va a golpear. Lo van a ver en un segundo. Es dificilísimo ver... La manera en la que camina no te dice cuándo va a atacar. Pero... Escúchenme. Esta es mi mayor concentración. Jamás le he podido ganar a este chino sin save game. Sin nada de eso. Y lo voy a hacer ahorita en vivo. Ok. Fíjense cómo se mueve. Ahí está. Es muy difícil ver... O leer cuándo te va a tirar el golpe. Y si no le pegas para donde está caminando... ¡Muere! ¡Uy! ¡Ah! Ok. Ya te tengo. Ya te tengo. ¡No! Es que es... Ok. Ahí viene la patada. Esta es fácil de esquivar. Pero... Tiene otra patada. La hace de nuevo hasta que me quiere pe... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? La hizo tres veces. ¡Ah! Esa patada si te pega te noquea para siempre. No importa que estés full de vida. Te noquea. El chiste... Es que... ¿Por qué pega patadas? Es box. Y luego... Ni siquiera esa es la combinación más fuerte. Cuando lo vuelves a noquear... Aquí... Vean la patada que se va a tirar. ¿Cómo voy a bloquear esto? No sé. Ok. No la hizo. No la hizo. Fue un engaño. Ahí está. ¿Cómo se bloquea eso? La volvió a bloquear. Ok. Patada. ¡No! ¡Ah! Esto es imposible. Ok. Me voy a concentrar. ¡Vean estas patadas! ¿Cómo esquivo esas patadas? ¿Cómo? No sé por dónde es. Ok. Ok. Creo que ya sé cómo esquivar sus patadas. Creo que ya sé cómo. Este chino no me gana, ¿eh? Yo sé que tengo poquita vida. Y me ganó. Vamos. Levanta. No. Jamás le he podido ganar a este chino. Y ve. Se burla de mí. Ok. Rematch. Rematch. Ok. Va a ser concentración absoluta. Le voy a ganar. Dragon-chan. Le voy a ganar. Vean. ¡No! Es que es muy difícil leer eso. Ya me imagino los combos. ¡Oh! Es bien fácil. Es que eres malo. Ya te tengo, chino. ¡Uh! ¡Qué golpe! ¡Uy! Casi me pierdo esa oportunidad. ¡No! ¿Cómo esquivó? ¡No! Lo odio. Lo odio. Me tuvo que pegar una. No puede ser. Ok. 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 Quiero sacar el chino. ¡Uh! Le pegué. ¡Uh! Va para abajo este chino, ¿eh? No trae nada. No. ¿Por qué no me quité de eso? ¿Por qué no me quité de eso? Lo voy a vencer. Ya se acabó. Se acabó la era del terror. Como 10, 15 años. No. Más. Más. Como unos 15 años sin poder vencer a este chino. Ahí está. ¡Uh! Ya supe cómo esquivarlo. ¡No! Ok. Concentración. No me ha podido pegar en todo el juego. No puede ser que venga. Y de último segundo me domine. No puede ser. Es que me estoy emocionando. Creo que ya lo voy a vencer. Lo tengo que bajar una vez más. Y es... ¡No! ¡No! ¿Por qué? Venga. Voy a vencer al chino. ¡Uy! La patada. ¡Uy! Esa patada. ¡Uy! ¡Uh! Bien. Vas para abajo, chino. ¡Sí! Ahí está. Lo vencí. Lo vencí después de 15 años. He derrotado a este chino. Es en serio. Es la primera vez que le gano sin hacer trampa. No puede ser. Y no era tan difícil. Es muy sencilla, de hecho. Ah. No sé. No me acuerdo que haga este luchador, pero... Vamos a ver. No importa. Ok. Golpe acá. No. Tú eres... Esto es fácil comparado con el chino. Si le gané al chino. No. Le puedo ganar a Mike Tyson. Que me lo... Ok. Ah. No es tan difícil. Venga. Ah. Este es el del cabezazo. Ya. Este es el que te escupe y te pega cabezazos. Ok. Ok. Esto ha sido todo por SkyShock Presenta Clásico. Espero que les haya gustado. Este fue Super Punch Out. Uno de mis juegos favoritos de la infancia. Este luchador no es rival para mí. Así que ni siquiera necesitan ver cómo termina. Como siempre. Yo fui SkyShock. Y nos vemos. Hasta la próxima. See you then. ¡Suscríbete!